Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal de Dacuco. Hoy, como podéis ver, os traemos una nueva reacción en el canal. Hoy vamos a reaccionar al partido Villarreal contra Girona Fútbol Club, correspondiente a la 18ª jornada de la Liga Santander. Como he dicho, hoy nos vamos a enfrentar al Villarreal Club de Fútbol, el conjunto dirigido por Quique Setién, que viene de una eliminación bastante dolorosa en la Copa del Rey debido a que le remontaron un 2-0. Así que seguramente el conjunto Broguet se intentará rehacer de este partido e irán en busca de los 3 puntos en el partido de hoy. Y en cuanto a la Liga, a la 17ª jornada, el equipo empató contra el Celta a domicilio, por lo tanto, razón de más para poder buscar los 3 puntos ante su gente. Y por parte de nosotros en la Copa... Vale, vale, perdón, ya he hecho el chiste, vale, ya me puedo ir. En la Liga venimos de una victoria importantísima como Agua en Mayo contra el Sevilla por 2-1 en Montilivi. Así que ahora iremos en el Estadio de la Cerámica, en el Estadio del Villarreal, para intentar poder sacar algo positivo, rascar algún puntito, aunque sea del campo del Villarreal, un equipo que seguramente no nos pondrá las cosas muy fáciles. La verdad que el Villarreal es un auténtico equipazo. Si echamos un ojo a la clasificación, podemos ver que el Villarreal creo que va 5º en puestos de Europa League con 28 puntos, si mal recuerdo, en cambio nosotros vamos 11º, con 21 puntos, 4 menos que el Mallorca. O sea que sería bastante importante sumar de 3 o poder rascar un puntito fuera de casa para poder alejarnos de las posiciones de descenso. La verdad que donde estamos no nos podemos quejar, pero sí que es cierto que cada punto vale oro en la Liga Santander y obviamente pues puntuar en el Estadio de la Cerámica ante un equipazo como el Villarreal pues sería algo bastante positivo. Una cosa bastante importante que no había dicho en el principio del vídeo y es que el partido se va a disputar el domingo 22 de enero a las 2 del mediodía, horario español. El partido en cuestión se va a jugar en el Estadio de la Cerámica, en el Estadio del Villarreal. Estadio que tiene una capacidad de aproximadamente 22.000 espectadores, no sé si habrán aumentado o disminuido, seguramente habrán aumentado debido a las nuevas reformas del Estadio de la Cerámica. Por aquí os pongo unas fotos del diseño actual. Lo han dejado muy bonito por ser un estadio metido allí dentro de un pueblo que casi no hay espacio para nada. Y una curiosidad de este estadio es que cuando estaba en plenas obras, pues mi padre y yo decidimos colarnos en el campo pues para echar unas fotitos. Abajo en la descripción os dejaré un link de una cuenta mía de Instagram de fotografías, por si queréis ojear las fotografías que hice del campo de la cerámica cuando estaba en construcción. Puma, ya he metido ahí el spam, vamos. Hostia, espera, que no puedo decir esto, madre mía. Como me ve al guardia, madre mía, me va a venir a buscar aquí en casa. Bueno, este mensaje va para el guardia. Eh, guardia, si ves este vídeo, que te follen. La próxima vez no haberte quedado dormido, coño, y me hubieses arrestado. Lo mejor sería que me hubieras detenido. Detenido por exceso de facha. Bueno, después de ganarme una amenaza y contar mis últimas horas de vida, vamos con el vídeo. Sobre los precedentes, es decir, los partidos que se han disputado entre los dos equipos, como podemos observar en la imagen, en la temporada 2017-2018 y 18-19, las dos primeras temporadas que estuvimos en primera división, les ganamos las dos veces a domicilio al Villarreal. En otras categorías, como podemos observar, también les hemos ganado todas, excepto la temporada 12-13. La verdad que esta temporada lo pasé muy mal porque estábamos a punto de tocar la gloria. Estábamos a punto de subir en ascenso directo. Estábamos a punto de subir en ascenso directo y nos clavaron un 4-1 que aún me sigue doliendo. Ah, y otra cosa, no sé si voy a ser el único que me voy a quejar, pero la zona visitante del Villarreal es la peor con diferencia. O sea, es que ves medio campo y encima cuando marcó el gol en Girona del 4-1, yo estaba meando. Es que qué falta de respeto, por Dios. Paco Roch, espero que me indemnices. Dame algún producto gratis de Mercadona. Coño, que han subido ahora los precios. Bueno, sobre los números en primera división, se han disputado un total de dos partidos. Los dos que ya habíamos comentado al principio. Con un balance de 0 victorias del Villarreal, 0 empates y 2 victorias del Girona. O sea, un balance bastante positivo que seguramente el Villarreal intentará romper en el partido de hoy. 0 goles a favor del Villarreal y 3 goles a favor del Girona. Como he dicho, balance positivo para los Blancs y Mermels. Así que en el partido de hoy intentaremos mantener esta racha. Y en todos los partidos disputados en todas las categorías, hay un balance de 8 partidos en total. De los cuales, una victoria del Villarreal, 2 empates y 5 victorias nuestras. El Villarreal en estos 8 partidos ha conseguido meter 7 goles y el Girona ha metido 10. Como podéis ver, las estadísticas son positivas por parte del Girona. Así que en este partido intentaremos prolongar esta racha. Iremos en busca de los 3 puntos. O si no, intentaremos rascar algo positivo del estadio de la cerámica. Estadio que va a ser muy complicado porque tiene un equipazo el Villarreal. Ya tenemos las alineaciones por parte de los dos equipos. Por parte del Villarreal van a entrar en el terreno de juego el portero Pepe Reina, Pau Torres, Jorge Cuenca, Etienne Capu, Gerard Moreno como capitán, Dani Parejo, Samu Chugueze, Johan Mojica, Alex Baena, Jeremy Pino y Aiza Mandi, el exjugador del Betis. Y por parte del Girona, Gazzaniga en portería, Bernardo, Miguel, Arnau, Estuani como capitán, Toni Villa, Alex García, Rorro Riquelme, Oriol Romeu, Santi Bueno e Iván Martín. Estos van a ser los 22 protagonistas que van a salir a jugar en el día de hoy. Y antes de que arranque el partido, vamos a decir una predicción sobre el partido. Yo creo que hoy vamos a dar la campanada, no sé por qué, creo que vamos a prolongar nuestra racha de partido sin perder. Y creo que nos vamos a imponer por la mínima con gol de Tati Castellanos. Lo dicho, creo que vamos a ganar 0-1 con gol de Tati. Así que bueno chicos, ahora solo queda esperar a que sean las 2 del mediodía a que empiece el partido que se va a disputar en el Estadio de la Cerámica. Así que nada, ahora os dejo con la reacción. Venga va, empieza el partido. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia! Buena, 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 buena. Primera ocasión en el minuto 5. Bueno, lo importante es que hay que probar. Da igual donde sea, está bastante lejos, pero bueno. Primera ocasión ya ha pasado cerquita, ya en el minuto 5 y medio, casi 6. O sea que bien, bien. Tampoco ha ido tan lejos como parecía, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Joder, macho! ¡Madre mía, qué coño acaba de pasar en 30 segundos, tío! ¡Joder! Palo de Jeremy Pino, que estaba completamente solo. ¡Joder! Y luego va, madre mía, va en esquí brutal, tío. Y así llega a meter esto. ¿Y qué? ¿Para dónde gasta, nida? Suerte que tenemos portero. ¡Joder! Pues primera ocasión... Bueno, primeras ocasiones muy, muy clarísimas por el Villarreal. Minuto 12. ¡Madre mía, tú! ¡Va! ¡Sí! ¡Va, va! ¡Pásalo! ¡Hostia puta, tío! ¡Joder! Es que la más... Bueno... Sí, podríamos decir la más clara del partido porque es que estaba justamente solo. Y por el pelo de un calvo que no ha podido rematar, tío. ¡Joder! ¡Madre mía, la más clara del Girona, eso sí! ¡Madre mía! ¿Cómo se ha ido Iván Martín de Pau Torres? ¡Ah, lástima ha sido el control, eh! A lo mejor se hubiese chutado directo, de cabeza o de volea. A lo mejor, pero era complicada la jugada, ojo. ¡Madre mía, laena! ¡Cómo chuta laena es increíble! ¡Suerte que tenemos portero! ¡No! ¡Joder, madre mía, tú! ¡Joder! Menos mal del portero, tú, tú. Si no, iríamos ya 3 a 0, al menos. Gazzaniga es de pie, ¿eh? El mejor del partido, sin duda. Bueno, chales, pues final de la primera parte. De momento, pues estamos resistiendo. Eso sí, en la segunda parte hay que meter una marcha más, un chip más. Porque dudo mucho que podamos aguantar así el partido. Sobre el arbitraje no voy a decir que nos estén ayudando, simplemente que nos están respetando. Así que nada, final de la primera parte, resultado gafas, Villarreal 0, Girona Fútbol Club 0. Veremos a ver si salimos con más ganas en la segunda parte. Y bueno, de momento, como he dicho, estamos resistiendo. El empate, desde mi punto de vista, lo veo como algo positivo. Pero hay que meter mucho más porque el Villarreal tiene mucho potencial arriba. Y no creo que vaya a bajar los brazos en esta segunda parte. Así que veremos a ver qué tal se cuece la segunda parte y a ver qué sale. Bueno, empieza la segunda parte. A ver qué tal se cuece. ¡Va, va! ¡Uf! Bueno, bueno, primera ocasión de la segunda parte. Parecida a la del disparo al palo de Guillermo Pino, ¿no? Un rechace de la defensa. No sé si ha sido Mosca y... Ha chutado a Toni Villa, sí. Y la ha sacado Pau Torres. Bueno, primer cambio del partido. En este caso para el Villarreal. Se va a ir Jorge Cuenca. Se ha llevado una de buena en la primera parte. Gran jugador, ha resistido. Y va a entrar... Creo que un central. Vale, se ha ido Jorge Cuenca. Y ha entrado en baque. Gente, se preparan cambios para el Girona. Concretamente dos. Se van a ir Cristian Istuani e Iván Martín. Y van a entrar Yángel Herrera y Tati Castellanos. Vamos a confiar en Tati. Que van a entrar al fresco a ver si podemos aportar más ofensivamente. Y a ver si Yángel Herrera puede mantener el nivel que hizo en los partidos del Sevilla y el Español. Joder, macho. Madre mía, madre mía. Estamos empatando de milagro, de verdad. O sea, mismo guión que la primera parte. Y me da mucho miedo porque el Villarreal, como siga así, nos lo va a meter al final, tío. Madre mía. Joder. Hay que apretar. Va, va, va. Ahora la contra. Sí, la salvó sobre todo porque el Villarreal cuando ha rematado ya era una de las perexoluciones. Cuando estaba más lejos y con la pierna menos buena. Va, va, va. ¡Hostia! Buena, buena, buena. El Villarreal tiene que tener la precaución del contragolpe. ¡Hostia puta, tío! Madre mía, tío. Espectacular la chaniga, eh. Espectacular. Madre mía, si no fuese por él, nos habrían caído unos cuantos, eh. Madre mía. Y encima, a menudo, paradón ha hecho que Gerard Moreno tampoco ha tirado mal. Bueno, dos cambios más para el Girona. Entran Valery y Borja García. Después de bastantes meses lesionados, vuelve Borja García a los terrenos de juego. Y se han ido, eh, Alex García. Y el otro no sé, ¿Riquelme puede ser? No, Riquelme no, porque aún está en la banda. Ah, se ha ido Tony Villa. Vaena, vaena, Gerard Moreno, quiere demuestrar ese balón. Vaena acaba cayendo, le va a pitar qué, 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 le va a pitar qué. De momento, el balón es para el Villarreal. Hay segunda, o no, amarilla. Sí, ahí lo vemos, en la segunda. Joder. Me cago en la puta, tío. No, no, es fuera, es fuera. A ver, lo vemos. Es fuera. Sí, está fuera. Acaba cayendo dentro, pero es fuera. Sí, está por nada. Bueno, falta puede ser. Sí, sí, porque ha ido a por el jugador. Hostia, que no sabía que Santi Bueno ya tenía una. Bueno, Santi Bueno expulsado. Nos quedamos con 10 jugadores a falta de 12 minutos. Madre mía, que Dios nos pide confesados, la verdad. Y encima ahora falta en la frontal del área, muy peligrosa. Madre mía, la cosa está chunga, chavales. Ok, pues se preparan dos cambios más para el Villarreal. Creo haber visto que han entrado, van a entrar, Manu Trigueros y Morales, el comandante Morales. Efectivamente. Y se van a ir Jeremy Pino y Etienne Caput. Y del Girona va a entrar Juanpe. Vamos a meter otro defensa, porque claro, nos han expulsado uno de los mejores, por no decir el mejor que tenemos. Y se va a ir Miguel Gutiérrez. Bueno, dos cambios más para el Villarreal. Va a entrar el lateral zurdo Alberto Moreno. Se va Samu Chupueze por Diego Collado. Y se va Johan Mojica. Bueno, han añadido 6 minutos. Madre mía, nos quedan 6 minutos para poder saborear un empate que ni nos lo creímos, la verdad. Me cago en la puta, tío. No me parece penalti. La verdad que a mí no me parece penalti. Pero sí que hay que reconocer que a lo mejor se lo merece el Villarreal, porque nos ha tenido colados durante todo el partido. Pero, bueno, veremos a ver qué pita el árbitro. Pero, bueno, esto es a la vez un castigo para nosotros y una recompensa, por así decirlo, porque hemos ido durante todo el partido a remolque. Pero es que te piquen un penalti en contra, no sé. Madre mía, pues sí, penalti confirmado. ¡Celibrarlo! ¡El Villarreal lo quiere frotar a Gachaniga! ¡Vamos! 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 ¡Qué grande! ¡Qué grande Gachaniga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, increíble! ¡Qué grande Gachaniga, coño! ¡Qué grande! ¡Puto MVP del partido, tío! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Madre mía! ¡Parece ser que el santo está aquí en mi puta casa, tío! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡El Villarreal dominando todo el puto partido! Y ahora que tienen una ocasión para meter el gol y encima, se lo ha para el portero. ¡Madre mía! ¡Espectacular! ¡Madre mía, increíble, tío! ¡Va, va! ¡Dale! ¡Gol! ¡Fuera de fuego! ¡Joder! ¡Sí había fuera de fuego, tío! ¡Madre mía, el puto portero! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, loco! ¡Joder! ¡Madre mía! Queda un minuto y medio, pero va a parecer que quedan tres horas, tío. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Corner! ¡Madre mía! Creo que ya es la última ocasión. Estamos en el minuto 98. Han añadido seis, pero como se ha perdido tiempo con el penalti y todo, han añadido dos de extra. Y seguramente esta va a ser la última ocasión. ¿Qué pita? ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, macho! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Cómo que otro penalti, tío? ¿Cómo que otro penalti? ¡Hostia puta, tío! ¡De verdad! ¿Qué coño ha pitao este gilipollas ahora? ¡Madre mía, tío! ¡Me cago en la puta ya, tío! ¡Joder! ¿Ha pitao mano o qué? ¡Joder! Que casi le quita la camiseta y todo, tío. ¡Hostia puta, tío! Pues sí, puede haber penalti porque casi le quita la camiseta. No sé si ha sido Juanpe o Ángel. Supongo que es Juanpe porque es quien le han puesto la amarilla. Y va a chutar ahora... Creo que en Trigueros. No, Parejo. Otro experimentado. ¡Va, Pablo! ¡Va, va, va, va! Que ya si se para este sería la hostia, tío. ¡Hostia puta, tío! ¡Vamos! 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 Me cago en la puta, he estado cerca de parársela, tío. ¡Vamos! 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 En el 101 se va a quemar el partido y se acaba con este golpeo de Dani Parejo. Otra vez había eliminado las intenciones de Pablo Lino Blanchaneda, el golpeador del Villarreal. Pero esta vía a media altura, esta viene mucho más colocada. Pegada al poste de la portería de la Gerona, Dani Parejo. Bueno, nos podemos quejar mucho de estos penaltis. Pero bueno, la verdad es que el Villarreal se merecía el gol. Ha estado apretándonos durante todo el partido. Y bueno, creo que el resultado refleja el partido. Yo creo que aún se ha quedado corto. Al final del partido ya se ha terminado. Una pena, la verdad, porque... Bueno, tampoco es que hayamos hecho mucho ofensivamente. Pero bueno, al fin y al cabo el Villarreal se merecía el gol. Pero es que te vengan dos penaltis y que uno te lo pare. Mira, Gazzanik ha enviado el partido. La verdad que ha estado espectacular. Lástima por este último penalti. Pero bueno, como he dicho, ya el primer penalti ha sido una suerte. Que se lo haya parado. Y este segundo, pues... Ha sido mala suerte. Pero bueno, creo que es justo. Y nada, al final no hemos podido puntuar en el estadio de la cerámica. Y nada, darle la enhorabuena al Villarreal porque de verdad se merecía la victoria. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el partido de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad, pues que hemos tenido mala suerte ya sea con el arbitraje. O con el partido que hemos hecho. La verdad que hablándolo, claro, no es que hayamos hecho buen partido. Pero tampoco creo que nos merecíamos este castigo. Así que bueno, no queda otra que enfocarnos en el siguiente partido. El siguiente partido jugaremos en casa contra el FC Barcelona. Con el partido de hoy, el Villarreal se mantiene en la quinta posición. Con 31 puntos. Mientras que nosotros nos quedamos también en la undécima posición con 21 puntos. Con la diferencia de 4 respecto al Mallorca, que va décimo. Así que lo he dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, apoyarlo mucho con un gran like, suscribiros y activar la campanita para no perder ninguna reacción del canal. Y nos vemos en el próximo partido que vamos a jugar en el nuevo Mirandilla. Es decir, en el campo del Cádiz Club de Fútbol. Y el partido se va a disputar el 12 de febrero. Así que os espero a todos este día para poder reaccionar en el partido. Y bueno, a pesar del resultado, siempre con el equipo. Somiglona y a por el derbi. ¡Suscríbete al canal!